A pesar de la actitud violenta de su propietario, la comuna octubrina clausuró por segunda vez el local conocido como Piura Bar, ubicado al frente de la parroquia y colegio San José Obrero. Al intervenir el mencionado negocio, los fiscalizadores y serenos comprobaron que se ejercía un giro distinto al permitido, pues encontraron que se consumía cerveza en todas las mesas, a pesar que solo cuenta con autorización para funcionar como restaurante. Por este motivo, se determinó el cierre temporal del establecimiento, que figura a nombre de Carlos Coveñas Paico, además de una multa del 10% de una unidad impositiva tributaria, equivalente a 415 soles. Al proceder con el cierre, el encargado del local se negó a recibir las actas correspondientes. Además, el empresario se colocó en la puerta de metal del negocio para usar su cuerpo como tranquera y evitar el cierre. Al ver frustrado su intento, el furioso sujeto intentó agredir a dos agentes femeninas de serenazgo, lo cual fue impedido por la Policía Nacional. No contento con ello, el conductor de Pureabar insultó y golpeó al personal de prensa para impedir que capte escenas de lo sucedido. El operativo se desarrolló con la participación del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional. Por su parte, la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de 26 de octubre indicó que continuarán con este tipo de operativos contra la venta irresponsable de bebidas alcohólicas.